María López Y ahora te quedas ahí, ¿vale? ¡Date caballo! ¡Ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Alejandro! ¿Te has perdido? ¡Va! ¡Yoko! ¡Yu me pensé que se te quede más rápido! ¡Gami! ¡Vale! ¡Vale! ¡Yoko! ¡Yesa! ¡Muy bien! Y ahora ya sí, el gato y el gato. Rodillas, uno al frente y dedos. ¡Acogemos distancia para saludar! ¡No nos tocan por la cabeza! ¡Hombre! ¡Son peoros! ¡Va! Ponerlos y quitarlos es mejor, pero que las activa menos. ¡Hombre! ¡Si es para niños! ¡Si es hasta 8 años o por ahí! ¡Ey! ¡Rodillas, los! ¡Como sin llamar a la red de lluno! ¡Hombre! ¡Mimica, te agarramos bien! ¡Hombre! ¡Reparados para la señal! ¡Anime! ¡Aconda la guía que manda la compañera! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! Gracias.